Y si ya pensó que destino turístico visitar en estas vacaciones, bueno, mire, es importante mencionarle que hay un montón, pero hoy le vamos a presentar una opción que seguramente los remontará a su niñez. Fabiola Hernández con los detalles. Para muchos es inicio de vacación. Y algunos salvadoreños decidieron iniciar con pie derecho la primera semana del octavo mes del año, visitando el Parque Recreativo Los Chorros, uno de los vecinos favoritos de turistas nacionales y extranjeros. Fresquita, fresquita, pero aquí adentro le quita el frío a uno, no se siente mucho. Mira la invitación a las demás personas. Que se vengan aquí al turistico de Los Chorros y que está excelente para venir a pasear su rato aquí. Teníamos bastante tiempo de no venir para que los niños conozcan, las nuevas generaciones conozcan los lugares que tenemos. Están bien equipados, hay seguridad, hay vigilancia, también guardavidas. Y ahorita, lo solito que están. Para algunos turistas es un lugar emblemático que los remonta a su niñez. Estamos disfrutando acá con la familia este turicentro legendario. Aquí anda mi abuelita, andamos tres generaciones, cuatro generaciones, la abuelita, bisabuela, abuela, madre, nieto, bisnieto. Así que disfrutando de Los Chorros que por tradición ha sido el turicentro de Los Salvadoreños. Creo que a los 10 años me trajeron acá y queríamos traer a los niños para que vieran. Y de hecho estamos encantados y como recordar a las niñas de uno, ¿verdad? Y que ellos conozcas también. Para muchos es un lugar de relajación, razón por la que deciden disfrutar de este paraíso tropical en Hamacas. Cabe destacar que también cuentan con un equipo de salvavidas que está dispuesto a apoyar en cualquier situación que se presente. Nosotros somos el equipo de guardavidas que trabajamos aquí en Los Chorros. Siempre damos la inducción a la gente cuando viene llegando. Además de eso, vemos un equipo de seis guardavidas que estamos trabajando en las piscinas. Estamos en constante acercamiento con la gente, para la asistencia a nuestra gente también. También va a haber un equipo de salud que va a estar permanente también acá. De igual manera, nosotros estamos preparados para dar los primeros auxilios. Ahora ya sabe, agregue en su lista de destinos turísticos a visitar en este periodo vacacional el Parque Recreativo Los Chorros. Y así disfruta de este paraíso tropical, que estará abierto de lunes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Camarógrafo Daniel Acevedo, Fabiola Hernández, Noticias Cuatrovisión.